Ave María Purísima, Ave María Purísima, Ave María Purísima, a través del silencio, Padre Celestial, ha llenado de amor nuestros corazones para regocijo de nuestras almas y bendiciones de la vida. Por amor nos unificamos a nuestros hermanos, por amor servimos al propósito de una humanidad en la luz y en el progreso espiritual. A través del silencio y la quietud entramos en nuestro interior. A través de la oración abrimos la portada y compenetramos al santuario de Dios. Más allá de la razón, en el amor estamos ante tu divina presencia, amado Padre. Reflejo divino, alentado por el Espíritu, soy consciente de mi realidad divina y estoy lleno de amor y cualidades positivas que puedo y debo descubrir. Soy un reflejo divino de tu espíritu universal, te expresas a través de mí. En la tierra soy un instrumento divino para convertir en servicio y amor todo lo que a mi vida llega. Así participo en la creación. Desde la esencia de mi ser, eterna presencia de Dios en mí. Yo genero las circunstancias de mi vida, ásperas o tersas. Desde la conciencia de quien soy, sigo los dictados de mi corazón. Soy un reflejo divino que transforma el amor en las circunstancias de la vida. Así desde esa esencia sagrada el mundo está en perfecta armonía. Me dispongo a fluir con la vida. Marcho tranquilo y confiado. Marcho seguro y sereno y porque espero lo bueno. Lo bueno me es otorgado. Sé que todo lo que entrego vuelve. Que cuanto más doy, más tengo. Que de lo infinito vengo. Lo infinito me envuelve y del amor soy un reflejo. Sé que mi padre me hospeda y sé que hay un plan también. Sé que todo está bien, suceda lo que suceda. Y voy pintando mis días como un eminente pintor. Usando el mejor color, el color de la alegría. Agradezco cada hierro, cada herida. ¿Qué sería si no hubiera maestría? Hermanos, ¿y ahora de qué trata todo? Le pregunté a mi corazón. Y al aclarar mi confusión, él respondió de este modo. Las primitivas reacciones de tu pasado ancestral han llegado a su final. Han cumplido sus funciones. Ya no se trata más de huir como tampoco de luchar. Ahora se trata de vivir desde tu dulce lugar. Desde tu esencia divina se trata de estar ahí. Calmadamente centrado. Sabiamente equilibrado. En esa paz dentro de ti. En el amor manifestado. Todo nos fue dado. Queda descubrir y expresar ese tesoro heredado. Bendice todo y a todos. Para transformar el mundo, antes es necesario cultivar el corazón del hombre. Lo divino yace en cada uno como una semilla. Y a germinar en cada varón o mujer. Dios habrá de reflejarse, desplegarse en nosotros, en la experiencia del amor pleno y la unidad con lo divino. La bendición es un camino al despertar espiritual. Es la fuerza que transforma y cura, que eleva y regenera. Al despertar, bendecir vuestra jornada. Porque ya está desbordando una abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aparecer. Porque bendecir significa reconocer el bien infinito que forma parte integrante del tejido del universo. Ese bien, lo único que espera, es una señal vuestra para poder manifestarse. Al cruzaos con la gente por la calle, en vuestro lugar de trabajo, bendecir a todos. La paz de vuestra bendición será la compañera de su camino. Y el aura, con su discreto perfume, será una luz en su itinerario. Bendecir a los que encontréis, derramar la bendición sobre su salud, su labor, su alegría, su relación con Dios, con ellos mismos y con los demás. Bendecirlos en sus bienes y en sus recursos. Bendecirlos en todas las formas imaginables. Porque esas bendiciones no solo esparcen la semilla de la curación, sino que algún día brotarán como otras tantas flores de gozo en los espacios áridos de vuestra propia vida. Mientras paséis, bendecir vuestra aldea. A vuestra comarca. Bendecir a los que la gobiernan. A sus educadores. A sus enfermeras y a sus barrenderos. A sus pastores y sacerdotes. A los ministros y a los ladrones. A vuestros hermanos del mal vivir. Y a los virtuosos y compasivos. En cuanto alguien os muestre la menor agresividad, cólera o falta de bondad, responder con una bendición silenciosa. Bendecirlos totalmente, sinceramente, gozosamente, porque esas bendiciones son un escudo que les protege de la ignorancia de sus maldades y cambian el rumbo de la flecha que os han disparado. Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva alguna, el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la vida, haciéndolo aflorar de la fuente más profunda y más íntima de vuestro ser, la fuente del amor y la gracia. Esto significa venerar y considerar con total admiración lo que es siempre un don del Creador, sean cual fueran las apariencias. Quien sea afectado por vuestras bendiciones es un ser privilegiado, consagrado, entero. Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien o sobre algo. Pensar en él con profundo reconocimiento, evocarlo con gratitud, significa, además, llamar a la felicidad para que venga sobre él, dado que nosotros somos expresión de la fuente de la bendición, conductos y testigos gozosos de la abundancia de la vida. Bendice todo, bendecir a todos, sin discriminación alguna. Es la forma suprema del don, porque aquellos a los que bendicéis nunca sabrán de dónde vino aquel rayo de sol que rasgó de pronto las nubes de su cielo. Y vosotros raras veces seréis testigo de esa luz que ha iluminado su vida. Cuando en vuestra jornada surja algún suceso inesperado, que os desconcierte y eche por tierra vuestros planes, es playar en bendiciones, porque entonces la vida está a punto de enseñarnos una lección. Aunque su copa puede parecer amarga, porque ese acontecimiento que creéis tan indeseable, de hecho, lo habéis suscitado vosotros mismos, para aprender la lección que os escaparáis y vaciláis a la hora de bendecirlo. Bendecir significa reconocer la belleza omnipresente. Oculta las pupilas materiales. Es activar la sincronía que desde el fondo del universo atrae a vuestra vida exactamente lo que necesitáis en el momento presente para crecer, avanzar y llenar la copa de vuestro gozo. Cuando paséis delante de un hospital, bendecir a sus doctores, a sus pacientes, derramar las bendiciones sobre la plenitud de su salud, porque incluso en el sufrimiento y en su enfermedad, esa plenitud está aguardando simplemente a ser descubierta. Bendice todo y a todos. ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias, Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía. Salgo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento, y emigro a la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. Eres amor y me unifico a ti desde el amor mismo de mi corazón. Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos, Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos. En comunión esperamos tu divina enseñanza. Satura tu presencia divina este instante. Toca nuestras mentes. Colmados de amor están nuestros corazones. Con gozo y paz te recibimos, Señor. Gloria a Dios en las alturas y pasad mi espíritu de la escala de perfección y de ahí hacia el pozo de Jacob, en donde desde ahí os de nueva cuenta vengo a ese reencuentro con vos, humanidad amada. Vengo os de nueva cuenta a morar en vuestros corazones, a latir en ese santuario interno en el cual ha estado hasta el hoy dormido. Escondido, pero la circunstancia y el tiempo os apremia y pide de vos dejar sentir y dejar latir el amor verdadero que hay en vuestro corazón. Más en albaos de gracia, en la que unos y otros te congregas. Dejaos las limitaciones, discípulo amado, mujer bendita. Dejaos todo aquello que os limita. Dejaos todo aquello que por momentos aprisiona a vuestro espíritu. Y acercaos a ese banquete espiritual. Acercaos a esa vida eterna que os aguarda y que ha estado ahí siempre para vos. Más unos en materia, otros en espíritu. Unos en la lejanía y otros en la cercanía. A todos os recibo por igual y te doy de la bienvenida. Bienvenidos. Amado al Padre, amado al Hijo, amado al Espíritu Santo. Creed en el Padre, creed en el Hijo, creed en el Espíritu Santo. Esperad el Padre, esperad el Hijo y esperad la luz del Espíritu Santo. En día de gracia, Maestro bien amado, heme aquí, haciéndote presente a través del corto puñado de corazones a la humanidad entera. Que en este tiempo de luz, de despertar, pero también de restitución, de reencuentro del uno con el otro y consigo mismos, te los hago presente en sus distintas naciones, credos y linajes. De ahí a la humanidad, Maestro bien amado. Elías. Que te haces presente en la conciencia y en el amor que emana de cada corazón. Buscas que el uno y el otro trascienda su cortedad mundana. Buscas ser la luz que ilumine y prospere en su entendimiento. Más ahí mismo. Sé en el uno y sé en el otro. A través de los tiempos y de las limitaciones que los unos y los otros pongan. Poco al paso, ha de ir resurgiendo. Esa conciencia que tiene el uno y el otro, ha de ir abriéndose más y más. Y en la misma, has de ser vos. Guiando el camino. Abriendo los corazones. Quitando toda la limitación para que a través de esa oración, a través de la elevación que tengan, encuentren el cielo en su interno. Más ve con ellos, Elías, que os aguardan por vos. Bien amados hijos de Dios. A la sombra del árbol frondoso, os aguardaba y llegáis. Ya sea que os encuentres en materia presentes o en espíritu, apacigó en vuestros sentidos materiales. Elevad vuestro entendimiento, ya sea que estés en la cercanía o en la lejanía. A todos, os doy de la bienvenida. Bienvenidos. A través de los tiempos, grande ha sido la misión de Elías. De ir aparejando los caminos. De ir preparando esos senderos benditos. Cada cual por el libre albedrío que lleváis, elegís el camino. Así lo formas, así lo sigues. A veces, os extravíais en esos senderos del mundo, y caes a los propios abismos. Y desde ahí, he de entrezacarte. He venido lavando vuestras lanecillas, y volviendo a colocaros en el sendero. Os he dicho, soy como ese faro de luz que no cambia de lugar, que os ilumina. Mas, hasta ahora, en este tiempo, esa luz, la habíais recibido del exterior, hacia vosotros, hacia vuestra mente, hacia vuestro interno. Mas es menester, bien amados, que en adelante, esa luz, sea a irradiar, a partir de vosotros mismos. Contemplad vuestras circunstancias. Daos cuenta, este es el momento, a partir de la circunstancia que estés viviendo, para que identifiques, y por fin, despiertes a la vida de la gracia. Esa realidad que tienes, como existencia, vos la habéis formado. Las más de las veces has sido inconsciente. Vas poniendo atención, hacia lo material, y hacia lo que os aqueja, a lo que adolece. Tiempo es, de que te des cuenta, a partir de vuestra conciencia, de donde pongas tu atención, es como forjas tu realidad. Sois creadores, a imagen y semejanza del Padre, lleváis esa potestad, y está en vuestra conciencia. Si seguís en el letargo, tormentando, seguiréis atrayendo a vuestra vida, esos pensamientos, de necesidad, de enfermedad, porque, es lo que llega a ti, y lo que sale de ti, y lo que estás creando. Momento tras momento, terminad con eso, bien amados. Volcad vuestra atención, a esa conciencia, a ese interno, porque ahí está la potestad necesaria, para transformar y regenerar, vuestra existencia, para sanar vuestras vidas, y enderezar vuestros senderos. Aprovecha, esas pruebas, por las que ahora atraviesas, para dar un impulso, a través de esa experiencia, de esa necesidad, como la llamas, y trascenderla. Empieza a vivir, esa nueva vida que quieres, y que está para ti. Todo lo llevas, mas, comienza por darte cuenta, vos, soy los creadores de esa realidad. Ahí surge, en vuestro interno, como imaginación, como ensoñación, como idea. siente profundamente, como algo que te envuelve, como la propia realidad, que ya puedes vivir, cuando así os entregues, a percibir, ese nuevo mundo, esa nueva situación, que anhelas. así le vais dando forma, así, lo vas a ver creado, como realidad. Porque en verdad, os digo, bien amados, aunque Jesús, mil veces naciera, de nuevo en Belén, si vos, no despiertas, a la conciencia crística, que lleváis dentro, seguiréis en el letargo, seguiréis, durmiendo, espiritualmente. Tiempo es, que Cristo, nazca en vosotros. La divina conciencia, es el galardón, de esta existencia, y de todas las existencias. El supremo despertar, os aguarda, bien amados, tiempo de luz, tiempo de restitución, más tiempo de grandeza. He ahí la lección grande, y el amor, infinito del Padre, derramándose a raudales, entre vosotros. Que en día de gracia, de nueva cuenta, preparados sean, vuestros entendimientos. Preparados vuestros senderos, y un ósculo dejo en vuestro frontal, benditos hijos de Dios. y ahí, Jesús bien amado, son corazones fervientes, que ahora laten para el amor. la luz, la luz, está en ellos, es el amor, la sabiduría, la eternidad, la conciencia, todo les fue dado, y ahora lo descubren. Divino Maestro. Y así, Elías, como llegas a su mente, y a su corazón, has de ir hurgando, más y más, como esencia bendita, hasta su ser. El uno y el otro, te escucharán, otros te sentirán, unos te contemplarán, seguirán de tu huella, y así poco al paso, a puertos seguros, han de llegar, más asciende Elías, asciende, que esta es de mi voluntad. El ángel del Señor, anunció a María, que concibiría, por obra y gracia, del Espíritu Santo. El ángel del Señor, anunció a María, que concibiría, por obra y gracia, del Espíritu Santo. El ángel del Señor, anunció, y concebí, Hijo bendito, para gloria, del mundo entero, que como madre vuestra, he aquí, palpas, a todo el universo entero, las naciones, para ti, no hay divisiones, para ti, no hay distancias, grande es tu amor, y tu poder infinito, para que, en ese manifiesto, en el que te encuentras vos, así, en verdad, vengo como madre, de todo, el universo entero. Tú conoces, la mente, de todo, el mundo entero, mentes, preparadas, o no preparadas, mentes cercanas, mentes cercanas, o lejanas, grandes, o pequeñas, palpas, en los caminos, y, te manifiestas, en tu santísima, voluntad, y así, vengo a ti, a entregarte, a todos mis hijos, Hijo bendito. Madre, que como sagrado os femenino, habitas cada corazón, tu esencia bendita, todo lo transforma, y hace, de la esterilidad, de la misma tierra, la abundancia, y la fertilidad, el alimento, el sustento, de los unos, hacia los otros, es tu instante, y momento, de que dejes que tu esencia os bendita, lata en cada corazón, que a través de tu amor maternal, de la caricia, de la benevolencia, del perdón de los unos, hacia los otros, la nueva humanidad resurja, mas para eso, estás vos, para mostrar las cualidades, del espíritu, mas hermosas, y que todo lo pueden, mas veas y a ellos, madre, que os aguardan por vos, bendita seas, y bendito seas, en tu Trinidad Santísima, hijo bendito, pueblo amado, abro mis brazos de madre, y te doy de la bienvenida, 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 en el nombre de la Trinidad Santísima, y yo, como madre de justos, y madre de pecadores, en esta unión, en la que te encuentras, cada uno de vosotros, de distintas maneras, y en distintos tiempos, has venido a saborear, el elixir de la sabiduría, ese elixir bendito, que va dejando, tanto, en cada uno, de vosotros, y en ese recibir, llega, en cada uno de vosotros, en análisis, vuestro, y de allí, en cada uno, de vosotros, ¿de qué manera, de qué manera, puedes, emplearlo? Si tú eres, los hijos benditos, que realmente, sabes escuchar, los conciertos, y llevarlos, a tu propio interior, ¿qué grande avance, puedes llevar, en cada uno, de vosotros? ¿Qué grandes alturas, o dimensiones, espirituales, puedes llevarte, a ti mismo, que tú mismo, te puedes sorprender, y puedes, no solamente, pensar, sino, sentir, y mirar, ese poder, grande, que tú tienes, en ti mismo, no te enfoques, solamente, en lo material, porque, necesitas, tanto, de tu interior, necesitas, tanto, centrar, tu propio, pensamiento, valorar, lo que realmente, tienes, que valorar, porque, mucho, tienes, que, rectificar, en todos, los, sentidos, y, todo eso, llega, cuando, tú, sabes, llevar, ese, elixir, bendito, en cada uno, de vosotros, si, tú, miras, una materia, sea, la que sea, no, te va a dar, lo que, llega, a tu, entendimiento, y que, tanto, lo necesitas, porque, por equivocarte, sufres, el uno, y el otro, en grande manera, sin que, por eso, sea, la voluntad, de la Trinidad, o de, una madre, es, por vosotros, mismos, en ti, está, tener, adelanto, espiritual, en ti, está, sentirte, con, una mente, nueva, un espíritu, que, te encargas, de alimentarlo, igual, que, tú, alimentas, tu propia carne, y, llegan, momentos, difíciles, en el que, no sabes, para dónde, caminar, sientes, que, tu propio, camino, se termina, en ese, momento, y, así, pueden ser, momentos, difíciles, o en el uno, o en el otro, y, llevan, por misma, voluntad, el asíbar, o la amargura, en tu propio paladar, sin que, para ti, sea la amargura, en ningún sentido, con ese despertar, o con esa caricia, de madre, que, a cada momento, vengo ante ti, y yo te digo, te doy un ósculo, en tu frontal, no te lo digo, solamente, por decírtelo, te lo doy, a cada uno, de vosotros, porque, quiero que, tu mente, con amor, también, de una madre, despierte, para tu propio bienestar, para tu adelanto, para ese progreso espiritual, que tanto necesitas, fíjate, la vestidura, que vas llevando, a tu propio interior, fíjate, de que te vas alimentando, interiormente, no te alimentes, de nada, negativo, por eso, te lo vuelvo a decir, por tercera vez, este elixir, de la grande sabiduría, es para cada uno, de vosotros, ni uno menos, ni el otro más, es en ti, para que tú te reflejes, en esa protección bendita, que lleva bienestar, en todos los sentidos, a tu propia vida, puedes entregarte, en espíritu, que no sea solamente, por un momento, porque tu vida, no es un momento, nada más, vas recorriendo, los senderos, y cada día, es menester, de aprender, cada momento, es de luchar, incansablemente, siempre, siempre vas a recibir, la sabiduría, y el amor, la comunión, o el brindis, pero, está, en cada uno, de vosotros, ponte, de enojos, ante mi padre, y puedes decirle, el uno, y el otro, y decirle, bendigo la vida, que me has dado, porque me has dado, regocijos, y me has dado, todo lo que yo necesito, cada uno, te puedes arrodillar, y entregar, tu sufrimiento, que no has, sabido, canalizar, porque no ha sido, sufrimiento, cada momento, y a tu paso, vas despertando, y cada paso, vas sembrando, y lo que tú vas cosechando, es lo que sientes, dentro, de cada uno, de vosotros, en los momentos, de tu vida, analízalo, y así llegarás, a comprender, y puedes escuchar, a mi padre, y vas a ser sabiduría, y a su hijo, y vas a ser, en verdad, sabiduría, y amor, y vas a escuchar, a Elías, amado, y te va a dar luz, incansablemente, para que llegues, a comprender, llega una madre, y te entrega amor, a raudales, en el uno, y en el otro, y de qué manera, lo escuchas, lo entiendes, y lo valoras, el uno, y el otro, y es menester, que sepas, a cada momento, quien te cobija, quien te guía, quien te da la mano, quien te orienta, y llega, a momentos, de mucha, grande elevación, para que llegues, a comprender, que para Dios, eres, en verdad, los hijos, y Él es, para ti, amor, incansable, a cada momento, te amamanto, como madre, te cobijo, y te dejo, mi ósculo, en tu propio frontal, quiero, que despiertes, quiero, que valores, quiero, que entiendas, alimentate, de lo espiritual, pero, emplea lo espiritual, para que tu vida, sea diferente, en el uno, y en el otro, mi bendición, queda en cada uno, mi caricia, en tu corazón, y una flor, para cada uno, de vosotros, como luz encendida, y como guía, en tu camino, porque esa, es mi voluntad, hijo bendito, aquí están mis hijos, que son vuestros, lo que tú derramas, en verdad, es grande poder, luz, y amor, y así, en verdad, sea en cada uno, de mis hijos, tu voluntad, y tu mandato, se cumple, se cumplan, ahora y siempre, unigénito amado, y así, poco al paso, os madre, has de ir resurgiendo, y reviviendo, ese amor, de donde ellos mismos, provienen, más, poco al paso, en su preparación, y en la elevación, que tengan, hazte presente, a través de ese amor, a través, de sentir, el dolor de su hermano, como el suyo, de que os también, den gracias, por todo cuanto es, y todo cuanto tienen, más asciende madre, que os aguardan, los mismos ángeles, por vos, más al hoy, corazones que me escuchas, y que sientes, mi presencia, en vosotros mismos, es tu momento, e instante, más, vuestro espíritu, vuestra mente, y conciencia, deben formar, un solo propósito, un solo entendimiento, para que a través del mismo, lo que piensas, lo que escuchas, y lo que dialogas, lo que haces, y formas, con tus propias manos, vaya en su, en un solo os camino, antes de llegar a este asterráquio, hicisteos un pacto, muchos de vosotros, no recuerdas, el por qué escogiste, el lugar, vuestros progenitores, y vuestro entorno, sobre la paz de la tierra, pero al hoy, discípulos amados, estás aquí, y uno de vuestros deberes, de vuestros propósitos, fue ser la luz, en medio de la oscuridad, fue ser vos, la salvación, del lugar en donde estés, y os también, ser la misma paz, que envuelva, todo cuanto rodea, esa es, una de tus primordiales misiones, pues a lo largo de vuestro camino, has encontrado a tu paso, la prueba, la dificultad, y has aprendido también, que ante aquello, que hay en vos, puedes sobresalir, y puedes hacer grandes cosas, vas aprisionado por los miedos, los temores, y las necesidades, de una envoltura, has olvidado, esa misión, sobre la paz de la tierra, y es necesario, que recuerdes, quien eres, para que a través, de la voz, de vuestro espíritu, de vuestros dones espirituales, y de todos, lo que entregáis, puedas volver, abrir el camino, y ver realmente, hacia donde os quieres llegar, más en ese mismo sendero, ¿cuántos de vosotros, también, has aprendido a través, del propio dolor, de la necesidad, de la carencia, o incluso, en la misma abundancia, en los excesos, de tu propia vida, en uno, o en otro extremo, el vacío, y la insatisfacción, os puede ser llegando, a tu vida, pues uno, teniéndolo todo, no puede compenetrar, en su interno, y el otro, por no tener nada, posa toda su atención, su fuerza, y su talento, a poder poseer, todo aquello, y es ahí, en donde os dejas de lado, donde dejas atrás, donde has olvidado, ese propósito real, al que has venido, a sobre la faz de la tierra, cuando os he dicho, que eres aquella chispa, os de luz, que ha de iluminar, el camino de su hermano, y semejante, no os te lo digo, metafóricamente, te lo digo, porque esa es una realidad, es necesario, que dejes ese camino, de seguir siendo, aquel postrero, aquel mendigo espiritual, para que despase, a ese maestro, a ese ser iluminado, que ha de mostrar, con sus grandes obras, a su hermano, y semejante, lo que es un espíritu, fuerte y lucidado, a través de tus diferentes, reencarnaciones, has tenido, la experiencia, del uno y del otro, de la carencia, y de los mismos excesos, de la opulencia, a no tener nada, y es ahí, en donde, cada experiencia, que vuestro espíritu, ha tenido, es para que vos crezcas, para que ese espíritu, vaya teniendo, más y más, ese conocimiento, de sí mismo, y para que vuestra conciencia, sea más elevada, y sepa discernir, entre lo bueno, y lo malo, entre sentir amor, o sentir el odio, pues para llegar, a ese estado de plenitud, lo único que necesitáis, es tu buena disposición, y emprender tu planta, ese camino, el miedo y la duda, te ha tenido presos, discípulos amados, ese miedo, a no tener, a equivocarte, a la insatisfacción, te ha llevado, a que dejes, que vuestro espíritu, no se exprese, que vuestra envoltura, siga o rodeada, de todo aquello, es material, y que se empape, más y más, del propio dolor, que haya a su alrededor, pero ese ya, no es vuestro camino, el tiempo, está cambiando, y en pocos instantes, has de contemplar, los extremos, de lo que es, una vida, basada, en lo material, y otra, en donde la plenitud, del espíritu, se haga presente, y siempre, en ese libro albedrío, has tenido la decisión, de qué camino, os escoger, más vuelvo a deciros, has venido a ser, la luz del mundo, la luz, para vuestros hermanos, y a lo pocos, que tú hagas, en tu mundo, en tu espacio, en tu interno, que es un universo, para vos mismo, es ahí, en donde, esa humanidad, ha de ir resurgiendo, poco al paso, más como poder llegar, a aquello, me podéis preguntar, y os digo, ¿cuál es vuestro propósito, sobre la faz de la tierra? ¿Qué es lo que queréis al hoy? ¿Qué buscáis? En este, pequeño instante, os de hálito, de vida, os material, que tenéis, pues teniéndoos, bien preciso, y bien claro, vuestro objetivo, sobre la faz de la tierra, es así, como has de llegar, a ese camino, más también, os digo, corazones amados, que la misma felicidad, y la prosperidad, está en vuestras vidas, pero es vuestra decisión, seguir en ese estado, de plenitud, o de caer de la misma, pues ese, es vuestro verdadero estado, vuestro verdadero ser, todo es lo bueno, siempre ha estado, a vuestro paso, y no lo has querido contemplar, tan poco tiempo, has vivido, en este os mundo material, pero ha sido suficiente, para que vos creas, y creas, y creas de lleno, en lo que puedes contemplar, y palpar, con los sentidos, de vuestra envoltura, pues si no lo ves, y no lo palpas, simplemente no es real, para vos, y así sucede, con vuestra salud, o con vuestra enfermedad, has estado tanto tiempo, sumergido en ello, que has programado, vuestra mente, vuestro sentir, vuestro labio, y vuestro hacer, que hasta el hoy, puedo deciros, humanidad bendita, no hay mejor profeta, que vos mismo, pues todo lo que salió, de tu labio, hecho es, en vuestros caminos, y he ahí el resultado, de los miedos, de las aparentes carencias, y de todo en cuanto hasta el hoy, te has sumergido, mas el reino de los cielos, ha llegado hacia vosotros, ha estado entre vosotros, a través de los tiempos, y no te habías dado cuenta, eres aquella criatura, lucidada y amorosa, que con el simple hecho, de levantar vuestra mano, eres capaz de tocar el cielo, y de sentirte en él, y cuando vos, expresas de viva voz, lo que tienes, lo que eres, y te recreas en ello, es como si a ese mismo cielo, le arrancases una estrella, y la hicieras vuestra, pues a pesar de ser tan fácil, no todos tenéis de esa capacidad, y no porque el Padre, haya dejado entre vosotros, lo imposible, sino porque es necesario, vivir desde la esencia, de vuestro espíritu, de ser vuestro verdadero ser, vuestra verdadera luz, y a partir de ahí, hacer de tu infierno, ese cielo y ese paraíso, más todo aquello, lo has querido buscar, a un precio demasiado caro, a veces, has dejado vuestra voluntad, vuestro pensamiento, en manos de tu hermano y semejante, pensando que así, el camino aparentemente, más fácil, te ha costado venir, a este asterráqueo, a reencarnar una y otra vez, para contemplar lo que a lo hoy ves, más también, os he dicho, que todo cuanto es arriba, es abajo, todo cuanto es dentro, es afuera, que queréis niños benditos, contemplar afuera, si ve tu interno, si ve, a cada instante y momento, me haces presente, vuestra necesidad, vuestra carencia, todo aquello que aqueja, que acongoja, toda enfermedad, y os pregunto en esta alba, cuando me harás presente, la grandeza de vuestro espíritu, vuestras capacidades y virtudes, más también os pregunto, ¿eres capaz de reconocerlas en vuestro interno, o te sigues sintiendo aquel ser, pequeño, indigno, enfermo, cuando os he dicho, que tu verdadera os naturaleza, es ser feliz a cada instante y momento, dejaos el mundo, de miseria y de dolor, y empieza a crear en tu interno, lo que realmente os queréis, que si a tu pensamiento os llega, la carencia, el malestar, la incertidumbre por no saber que hacer, ese pensamiento, ese pensamiento, si constantemente os está en tu mente, llega a vuestro corazón, y os he dicho, que en vuestro corazón, hay el sentimiento, y hay la luz, que mueve, a vuestra mente, a ir creando todo aquello, vuestro corazón, discípulos benditos, es la puerta, para compenetrar, a ese santuario interno, que es el Padre, es como si regresases, a esa fuente os creadora, dadora de vida, y dadora de todo, cuanto hay sobre la faz de la tierra, esa fuente, está en vuestro corazón, y cuando la alimentas, de lo negativo, en todo lo malo, que acontece a vuestro alrededor, esa fuente, obedece a vuestro pensamiento, y hace caso, a vuestro sentir y pensar, a vuestra emoción, y he ahí, he ahí humanidad bendita, vuestra creación, pides piedad y misericordia, pero tú no tienes piedad y misericordia, para vos mismo, la pides hacia aquel Dios externo, pero cuando te darás cuenta, que eres aquella criatura, bien hechora y lucidada, que mereceos lo mejor, cuando hayas compenetrado, dejarás de pedir el perdón, y serás capaz incluso, de otorgarlo, de sentirlo, de darlo y de pedirlo, pero a vos mismo, por todo aquello, que no habías aprendido, ni sentido, ni vivido, mas ese estilo, de vida, y de caminar, que tenías, sobre la faz de la tierra, ha de llegar, el momento, que termine, que culmine, humanidad bendita, y cuando te acerques, a mí, a ser presente, de vuestra necesidad, no lo hagas presente, desde la carencia, porque si así lo hacéis, eso seguirás teniendo, en tu alrededor, por mucha feos que tengas, por mucho que hagas, y te esfuerces, sobre la faz de la tierra, si no eres capaz, de trascender, en esa cortedad, ve y contemplos tu mundo, ve y contempla tu realidad, tu vida, tu bienestar, por eso, esa fuente os creadora, que está en vuestro corazón, así como se lo indiqué os a mi madre, satúrala de amor, esa fuerza, que todos lo puede, está en tu interno, está ahí, y es una fuerza, que mueve, que transforma, que sana, y que aparta toda barrera, para el ayer, el hoy y el mañana, pero para ello, deber ser, debes de ser portadores, de una vida, en plenitud, ser capaces un instante, en tu alba, de sentir y conectar, con esa esencia bendita, que es el padre, pues esa luz, o esa oscuridad, ahí está presente, y será tu libre albedrío, escoger, que es lo que queréis, que es lo que queréis, en vuestras vidas, mas siempre os amorosamente, en el uno y en el otro, os estaré aguardando, para que con sabiduría, y con amor, escojas siempre, el árbol que me has confiado, Padre amorosísimo, te hago presente, el presente y el ausente, Señor, todos reciban tus bendiciones, Padre amorosísimo, que esperan, Señor, lo que sea tu santa y divina voluntad, Padre amoroso, bendito y glorificado sea, y yo recibo, mujer, haces presente, lo que sea confiado, en tu mano, y haces presenteos, también, aquel puñado, de corazones, que aún en la lejanía, siempre están, en tu pensamiento, y puedoos decir, niños bendita, daos gracias, por el momento, os que vives, por el instante, que aún, late y vibra, en vuestro corazón, y se aprovechando, cada instante, os también, de esta vida, os material, para seguir aprendiendo, para seguir sintiendo, la grandeza del Padre, os en tu interno, y os también, para que esa misión, que ha estado en vos, y que sigue a vuestro paso, puedas llevarla a cabo, de la manera más amorosa, y más perfecta os posible, mas recordad, que de vuestro labio, la bendición, de vuestro pensamiento, os la grandeza, y de vuestras manos, siempre os el hacer, niños bendita, que de gran la plantas, es la luz con vos, esa vestidura, que me haces presente, a cada momento, queda limpia y lista, para la misma labranza, y tú me podrás decir, labranza en que os maestro, si os contempla, mi casa de oración, y puedo deciros, niña bendita, no hagas caso, a la apariencia, cerraos un instante, de vuestras pupilas, y abre el santuario, de vuestro corazón, para que os ahí, recibas a todo aquel corazón, postrero, a todo aquel corazón, que así como una vez, llegaste, así está llegando al hoy, pero has trascendido, de esa misma realidad, y al hoy das gracias por ello, en tus manos, mujer amada, la semilla, en la suficiencia, para ti, para los vuestros, y para todo aquel, que viene os detrás, las herramientas, y los bálsamos, de sanación, para que por medio, de vuestra oración, y en ese letargo, de tu sueño, ahí vayas, a aquellos lugares, ahí entregues conforme, es la voluntad del Padre, más mi bendición, y mi ósculo, quedan en vuestro frontal, mujer bendita, y yo recibo, os aguas benditas, aguas represadas, que en aquellos, riachuelos, has encontrado, tu camino, que en aquel, que en aquella pequeña charca, te has estancado, ensuciado, pero también, a través de aquel astro rey, has vuelto a llegar, a la misma inmensidad, y desde ahí, de nueva cuenta, hacia la faz de la tierra, de esa misma manera, es la esencia, de cada uno, de mis discípulos, Masaloi, aguas, seas de luz, seas de vida, de unificación, para los unos, y los otros, ante tu divina presencia, amado maestro, para hacerte presente, aquel corazón, que en lejana comarca, se encuentra, nuestra hermana, Patricia Valle, que te pide, ante tu divina planta, hacer presente, su camino, y os recibo, en este instante, y puedo decir, corazón bendito, que late esa vertiginosa carrera, llegaos a mí, y expresa, de vuestro corazón, las palabras, más bellas, y hermosas, que hay, en vuestro espíritu, das gracias, por vuestro camino, das gracias, por vuestra vida, pues todo lo que has llevado, a través de la misma, han sido experiencias, necesarias en vos, para encontrarte, a la aquí y a la ahora, y puedo deciros, corazón bendito, la luz, de cráneo a plantas, toma y lleva, eres luz, espíritus bendito, eres amor, encarnado, sobre la paz, de la tierra, levantaos, a la vida, de la gracia, esa fe, que me haces presente, más y más, se ha de acrecentar, por todo lo que has de contemplar, a vuestro alrededor, recordad que no es necesario, corazón bendito, haceros presenteos de materia, vengo buscando la eternidad de vuestro espíritu, y en vuestro espíritu, me recreo en este instante, más con los vuestros, la unificación, con tu entorno la paz, y puedo decir, niños bendita, gran misión lleva, sobre la paz de la tierra, es necesario, que muestres, lo que es un espíritu despierto, un espíritu amoroso, un espíritu dispuesto, a la entrega, este es tu momento, sé la luz, entre la oscuridad, sé aquel corazón, amoroso, fortalecido, que ilumine, todo aquello, en lo cual te ha tocado vivir, ha de llegar a ti, aquel corazón necesitado, aquel corazón, que por momentos, lleve del dolor, y ahí habladle, en mi nombre, con las mejores palabras, con todo el amor de vuestro corazón, levanta aquel postrero, despierta, aquel corazón caído, por vuestra envoltura, no temáis, se ha de levantar, a la vida de la gracia, por las necesidades, no temáis, satisfechas, al hoy son, y para vos y los vuestros, la luz y la unificación, corazón bendito, más en este momento, componencia os amada, es tu instante y momento, guardianes y columnas, es tu alba, y en espíritu y en materia, os te revisto, y espero por vos, que me hacéis presente, os en este día, os pregunto, para que os así, de esa misma os manera, desde donde te encuentres, columnas y guardianes, ahí, como pilar de vuestras casas, de vuestras chozas, como columna fuerte, entre los vuestros, te encuentres, así como eres el soporte, y resguardas, mis casas de oración, así al hoy en vuestras chozas, siempre os pendiente, siempre dispuesto, a la ardua lucha, así os corazones benditos, te quiero contemplar, a cada momento. Y me puedes decir, pero que labranza, os te puedo entregar, y al hoy te digo, hay mucho más, que hacer al hoy, componencias bendita, no penséis, que únicamente, la entrega, os de labranza, está en cuatro, os paredes materiales, la labranza, que al hoy os pido, es con vos mismo, sanando tu interno, trascendiendo, de esta realidad aparente, viviendo desde la esencia, os que eres, ese es, al hoy, vuestro gran reto, vuestra misión, y vengos a daros todo, para que trascientas en ello, más en la soledad, no estás, mi mundo espiritual, está en vuestra ayuda, y hasta ahí donde estés, ay yo recibeles, ay llámales, y daos de las gracias, porque, así como vos, te preparas, en vuestros caminos, así también aquel mundo espiritual, está listos para la ardua lucha, más vos, columnas, por bienes benditos, te unifico, la luz en vuestros caminos, y unos culos en vos, más humanidad bendita, toco vuestro corazón, y vuestra mente, dejo en preparación, de esa mente, para que cuando llegue a ti, aquel pensamiento, de miedo y de cortedad, sepas identificarlo, y lo apartes de vos, en ti, cráneos benditos, dejos la sabiduría, el buen pensamiento, abro de aquel testal, para que la lucidez, más y más de lleno sea, más en vuestro corazón, fuente os bendita, de bienes o de males, hay el sentimiento, más profundo, que es el amor, reina a cada instante y momento, todo amor, todo lo sublime, y todo lo bueno, fuente os bendita, de creación, está en vos, y en este momento, la lucidez, y la preparación, en vos, manos benditas, has sido creadas, para la labranza, crea vuestra realidad, ve, que la pala, y el asadón, están listos, para vos, la semilla, es fértil, niños benditos, dejadla caer, en la misma tierra, y has de contemplar, el fruto, más en las manos, también, bálsamos de sanación, la unificación, sentirlo, e ir con confianza, a la ardua lucha, más en la planta, aparto, el polvo del mundo, dejo la andalia lista, para que la abres, para que transites, por aquellos caminos, hasta el hoy desconocidos, para ti, pero que viene el espíritu, recuerda, pues de ahí proviene, ni un paso más, hacia atrás, con paso seguro, y certero, hacia adelante, hacia lo bueno, hacia todo lo bueno, y próspero, y hecho, os ha quedado, que os, desde ahí, desde esa preparación, de vuestro cráneo, y vuestro corazón, ¿cuántos de vosotros, me haces de la misma, os pregunta, cómo poder cambiar, vuestra realidad, cómo poder trascender, en aquello, que hasta el hoy, no estaba, os permitido, para ti, y puedo deciros, es momento, para ti, espíritus benditos, dejaos un momento, que vuestra imaginación, y los dones del espíritu, se hagan presentes, cerraos un instante, vuestras pupilas, apacigua, vuestros pensamientos, y los dones del espíritu, dejaos que esa buena os postura, te lleve a ese momento, de paz y de tranquilidad, en tu mente, que vuestra respiración, lenta, pausada, respiración tranquila, en donde al inhalar, compenetra en ti la paz, la vida, la armonía, y al exhalar, te vas deshaciendo, de todo aquello, que no ha dado el buen fruto, los mismos miedos, los temores, las preocupaciones, todo aquello, más también, sentíos el latir, de vuestro corazón, sentíos que esa fuente, os creadora, está activa, cada momento, y hace caso, hasta el menor pensamiento, y sentimiento, que hay en tu interior, y en ese estado, de paz y de tranquilidad, sentíos, que en vuestro corazón, en cada latido, es como si se expresase, el amor, la abundancia, en ese latir, está dialogando, el Padre os con vos, y comparte contigo, la luz, la salud, y el amor, es ahí, en tu ser, en esa fuente, os creadora, en donde das forma, a todos, cuando rodean, ahora, con profundo sentimiento, con vuestra imaginación, aquí y a la hora, ahí en donde estás, atrae a vuestro pensamiento, qué es lo que queréis, en este instante, cómo quisieras, contemplar tu vida, cómo te quisieras sentir, qué es lo que quieres, trascender, mejorar, para poder llegar a ese estado, de bienestar, y de felicidad, si quieres la salud, en plenitud, imagínate, en esa condición, de bienestar, haciendo aquello, que más te gusta, y que hasta el hoy, no has podido, por esa limitación, o por esa enfermedad, imagina incluso, vuestra vestimenta, contempla tu faz, va dando incluso, ve dando, el detalle, a ese entorno, tu diálogo, tu relación con los demás, si vos buscáis de la labranza, imaginaos en donde queréis estar, desempeñando, vuestro trabajo de la mejor manera, en esa buena relación, con los demás, cada uno y cada cual, contemple ese estado, en el que te quieres encontrar, siéntelo profundamente, no pongas límite, pensando que solamente, es algo que está llegando a tu mente, pero que en la realidad no lo tienes, trasciende eso, no hagas caso, a aquel miedo que te impide, llegar a ese estado de paz, y de tranquilidad, a ese estado de bienestar, no te preguntes, cómo vas a poder llegar ahí, simplemente siéntelo, dale forma en tu mente, y dando cada detalle, de cómo queréis vivir, lleva vuestro mano, hacia vuestro corazón, y en ese sentir, en ese latir de tu corazón, siente la emoción, que te invade este momento, imprégnate de aquel gozo, de aquellas risas, que incluso escuchas, de aquellos proyectos, que estás a punto de realizar, de aquella unificación, con los vuestros, siente este momento, como vuestro, porque lo es, y estás pidiéndole a esa fuente, os creadora de tu interno, que se manifieste en ello, que se manifieste en ello, más ahora, no importa que estés en la lejanía, formas parte de esta congregación, discípulos benditos, aún no teniendo incluso de aquella marca, como congregación también, es necesario que tengas de ese propósito, ¿qué es lo que quieres contemplar, en esta fraternidad? imagina, que hasta donde tú estás, llegan corazones igual que vos, inquietos, despiertos, y que quieren continuar también, ese camino hacia el interno, imagina las palabras, el diálogo, que están entablando con vos, en este instante, imaginaos que ya no estás solo, en este propósito, que vas acompañado, de espíritus igual que vos, siente este instante, profundamente, amorosamente, e incluso, vos que como responsables de esta casa de oración eres, daos forma a lo que quieres, a lo que quieres contemplar, en esta casa de oración, a lo que ya es, y se está formando desde su simiente, y desde ahí, desde vuestro corazón, desde esa fuente os creadora, siente con profunda emoción, este instante, pues es primero, el pensamiento, y después la emoción, lo que va dando forma, a vuestro mundo, a vuestro camino, y no, más al hoy, afirma, de manera positiva, y amorosa, os quien eres, En tu mente, repiteos de mis palabras, sin abrir de tu labio. Soy luz, soy amor, soy una criatura os bien hechora, y por lo tanto, todo lo bueno llega a mí. Soy amor, soy luz, y soy capaz de crear todo lo bueno a mi alrededor. Soy mente y conciencia despiertas, dispuestas a crear la felicidad y el amor a mi paso. Soy mente y conciencia despiertas, dispuestas a crear todo lo bueno a mi alrededor. En mi mente y en mi espíritu. Doy gracias por ser conducto de todo lo bueno y hermoso que hay sobre la faz de la tierra. Doy gracias por ser uno con todo lo que me rodea. Y me unifico así a mi padre y a mis hermanos. Y así. De esa manera, discípulos amados. En pensamiento, en sentimiento y en emoción. Siempre ven busca de ese estado de bienestar. Permanece en él porque esa es vuestra verdadera os naturaleza. Sentíos el latir de vuestro corazón. Vuestra respiración lenta y profunda. Escuchaos los ruidos de tu alrededor. Sentíos en vuestras manos. Sentíos en vuestras manos el roce de vuestro jergón. Y cuando estés listo, poco al paso, ve retornando a este instante, a la aquí y a la hora. Quedaos despierto y en bienestar. Y proponte en esta alba a continuar así con los vuestros. En vuestras labranzas y en vuestro descanso. Sois criaturas que constantemente con vuestro pensamiento y sentimiento vas dando forma a vuestros caminos. Antes no eras consciente de ellos, niños benditos, pero al hoy lo eres. No he puesto nada en las alturas para que fuese inalcanzable. Basta con un instante como el de en este momento. De cerrar vuestras pupilas y buscar en tu interno para que allí encuentres aquello que es un gran tesoro para vos. Más en este día, he derramado de mi esencia entre vosotros. Y ha de llegar el momento en el que constantemente en vuestras vidas me has de sentir y me de hacer presenteos más vivamente. Más, mi bendición, mi amor y mi ósculo, quédenos entre vosotros. Así está. Que no tengo más que dejaros. Que la paz de mi espíritu more en vuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Mis oraciones siempre son contestadas. Hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino. En mi espíritu uno contigo y desde esta esencia de mi ser, estoy unida a la vida, a mis hermanos y a la tierra que me sustenta. Veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas. Hoy tengo solo los más elevados finos pensamientos. Y estoy lleno de confianza y delicadas emociones. En mi existencia terrenal de mi camino hacia la luz, como espíritu encarnado, cuando la materia se impone, puede errar en mis decisiones al hacer mi labor. Mas a través del espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque. Porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer. Y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana. Y ahora me propongo hacer la buena siembra. Así edifico mi vida. Yo soy espíritu expresándose a sí mismo. Soy responsable de mí. Ahora me cuido. Mi conciencia va despertando. Me cuido dando alimentación sana a mi envoltura. Me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed. Respiro profundo y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación. Relajo mi envoltura y apacivo mis pensamientos. Me cuido dando descanso y moderación a mi mente. Para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu. Me cuido en generar desde la conciencia. Pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos. Ellos son la semilla de mi siembra. Ahora estoy fortalecida para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra. Con la fuerza, la luz, el amor y la consideración de mi espíritu. Padre celestial. Soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mí se realiza. Así sea aquí y ahora y así es ya. Recordándoles que los días martes a las 4 de la tarde de 4 a 6 tenemos este espacio abierto y es de preparación, desarrollo y desarrollo de las 4 a las 5. Y de las 5 a las 6 tenemos un espacio de formación y aprendizaje espiritual. Y este está abierto para nuestros hermanos, tanto componentes como de pueblo. En meditación, en terapia, estamos abriendo este espacio como para que podamos potenciar, encontrarnos y potenciar ahí de manera presencial nuestros dones, talentos espirituales. También recordarles que los días viernes, todos los días viernes a las 9 de la noche tenemos alguna sanación. Ya sea cirugías, oraciones de sanación o desalojos. Este viernes pasado fue buena la experiencia. Se trató de un desalojo de seres oscuros y malas vibraciones. Pues por las sensaciones, por lo que se percibe, pues fue una buena experiencia. En esta ocasión se desalojo a quienes se prepararon y también sus chozas, sus espacios. El próximo día viernes va a tratarse sobre una cirugía espiritual de liberación de nervios pereféricos. Es una cirugía de columna. Todos los órganos que tenemos y que constituyen nuestro cuerpo están relacionados con el cerebro y a través de la columna vertebral. Todas esas ramificaciones nerviosas, cuando tenemos algún problema de salud, muchas veces se debe a que hay una interrupción, un cortamiento en ese flujo, en esa comunicación que hay entre el órgano y el cerebro. Y bueno, pues hay que recordar que también somos seres de luz, energéticos, y que nuestra aura, nuestro campo energético responde también a un equilibrio o a un desequilibrio. Entonces, cuando hay problemas y trastornos en nuestra salud, se refleja en ese campo, se refleja también en la mala comunicación que hay entre el cerebro y nuestros órganos. Y esta cirugía tiene como propósito esa liberación de los nervios para el restablecimiento de la salud. Entonces, se pueden tratar diversas enfermedades y es para todas las edades. También invitarles a que los sábados, ya a las 7 de la noche, se enlacen para la videoconferencia. Todos los sábados también esto se da. De manera práctica, tenemos ya ahí un espacio como escuela espiritual para la formación, para el aprendizaje. Sin importar donde estemos, sí se requiere de la conexión a la red, pero ya podemos encontrarnos, dialogar y tratar sobre aspectos importantes de lo que sería el aprendizaje espiritual. Estamos en la actualidad tratando lo correspondiente a los dones y talentos espirituales. Entonces, todas esas cualidades que tenemos y que es necesario cultivar y desarrollar, es un autodescubrimiento. Entonces, también está con, vamos a decir, un buen nivel de participación, un buen nivel de aportaciones y ahí es un espacio para el aprendizaje. Entonces, les esperamos hermanos, cualquiera que sea, en su situación siempre hay salidas. Entonces, seguimos trabajando y ahora a propósito de las circunstancias que puedan estar pasando, tómenla como una oportunidad para aprender. Que la paz del Señor sea con mis hermanos. Muchas gracias.